Entonces, claro, estamos viendo estas dos operaciones que son de SORPTION, si ustedes la buscan en un capítulo como un baño y máscara, como el Chemical Engineering, el PERRI, va a aparecer en un capítulo asociado a SORPTION. En todos los casos, y en todo lo que hemos visto en transferencia a materia, siempre tenemos la curva de equilibrio, ¿cierto? La curva de equilibrio. La curva de equilibrio es la tendencia, el variante, no es lo que realmente ocurre, puede que se demore mucho. Veíamos tanto en investigación como en absorción, es acercamiento, pero cuando estamos con deficiencia, a veces alcanzamos 30 por 7. ¿Veis? Ahora vamos a acercar un poco más, zona de transferencia, con reino, para las otras producciones de transferencia en materia. Entonces, hay que diferenciar curvas de equilibrio de la velocidad de transferencia. Transferencia, y aquí para que, yo creo que os queda mucho más claro, por ejemplo, la liquidación. Para la liquidación, hablemos del café o de un mineral. Entonces, la curva de equilibrio, ¿cuál es la máxima solubilidad que tiene esto? En el caso de los minerales, bajo qué condiciones, que H o Rb, en el caso de un metal, está disuelto y qué especie es la que aparece. Si es más o menos, ¿eh? Como el cual quisimos depurrer. Entonces, el equilibrio. Si vemos ese mismo concepto de equilibrio y tenemos, por ejemplo, un mineral sulfurado, un calcopirida, o si tenemos un óxido, la molécula misma, si cura, independiente de que esté matido, la pura molécula, cristales, a las mismas condiciones de H o Rb, en el cual debería estar disuelto, por el cristal mismo, en el caso de los minerales oxidados, estamos hablando de horas de disolución, en el caso de un sulfurado, días. Entonces, eso me dispone de lo que llamamos la cinética. Entonces, el equilibrio, para todos los casos del mismo diarame puré, que es lo que existe, pero la velocidad va a depender de la especie mineralógica. Si subimos un nivel, va a depender del tamaño de partículas, de la estructura, cómo está diseminado el nivel. Entonces, eso empieza a complejizar. Después, si lo vemos a gran escala, vemos, por ejemplo, una columna de disiliación, va a depender de los intersticios. Después, una escala más grande, una vira, cómo se riega la vira, cuándo se mueve la cabeza. Entonces, diferenciar estas dos cosas. Lo mismo en la destilación. Lo mismo en la absorción. En la absorción, el equilibrio es, el tejer, el solubilidad, el equilibrio, el líquido, por ejemplo. ¿Cómo aceleramos el proceso? Podemos tener un equipo de burbujeo, burbuja grandota, donde la área interfacial es mala, uno sobre el diámetro en la área interfacial, luego, sin modificar con la tecnología, para tener una mejor dispersión, burbuja de un milímetro, sube sustancialmente, este es el caso que me mostré de, como puede ser homocontenoridad, que es bujo de centina de disolución de CO2. ¿Ya? Entonces, si uno empieza a revisar para atrás todo lo que hemos estudiado, se repite, en el caso de la absorción, siempre vamos a hablar de las isotermas. ¿Por qué la temperatura afecta los procesos? En equivalencia a lo que veíamos en Henry, más temperaturas de sol, se mueve la curva de equilibrio, y de estas curvas de equilibrio, está la isoterma de al medio, hay una cosa con un cacho para allá, hay una así, hay varios tipos de isotermas, que es lo que vamos a ver, en la parte 2 del pulso, pero esto es válido para absorción, ¿sí? Trato de absorción con intercambio iónico. En el caso del intercambio iónico, lo que se intercambia son iones, intercambio de iones, por lo tanto hay resinas cariólicas y resinas aniólicas. Es una estructura molecular que no vamos a profundizar tanto en la química, pero sí por lo menos los elementos que aparecen acá, están un poco más detallados, para entender esta estructura donde se soportan. ¿Ok? Ahora, esto después, cuando queremos ver en operación continua, aparecen las curvas de ruptura, ¿sí? Porque uno alimenta a una serie de columnas, normalmente de arriba hacia abajo, por eso de que no se comprima en sólido, de cierto modo se fluidiza un poco, ¿cierto? puede tener el calcón activado, puede tener la resina de intercambio iónico para un agrandamiento de caldera, perdón, del agua de caldera, para el próximo mes. Entonces, en la medida que acá está la concentración, ve su concentración de intercambio. Entonces, cuando ya está perfecto, sale nada, avanzando, 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 pero de repente se empieza a recolver estos tubos, y uno ve un saltito acá. Ese saltito, el 5% es la curva de ruptura, quiere decir que ya se cerró el sistema. y tiene de esta forma. Ahora, para entender un poco más, si yo tengo un reactor más largo, más largo, voy a tener más tiempo. Si tengo un absorbente con mayor porosidad o mayor capacidad de carga, también se me va a correr, se me corre por capacidad de carga y se me corre por largo. Pero hay un detalle, ojo acá, y ese largo, me agranda, sé lo que está aquí. Vamos a ver un reporte. Ese largo va a generar un impacto en el delta P. Así que no es tan cierto que aumenta la capacidad. Porque yo aumento el delta P, por tanto disminuir mi capacidad. Es una sutileza. El delta P, en todo lo que, la caída de fricción en todos los medios que son sólidos líquidos, es determinante. Al extremo, les voy a compartir un reporte, en realidad, al extremo que la caída de presión determina si vamos a ocupar o no el absorbente. Más importante que la transferencia de materia. Y ahí les voy a contar un caso. Ok. Después ya tenemos unas cosas un poco más complejas que tienen que ver con cómo es que, por ejemplo, tú tienes ayuda de metileno, ¿cómo es cierto para un frente de pistón, la mezcla no queda así, si un frente así como más parabólico, son otros modelos de mezcla. Es un modelo de mezclamiento con dispersión axial. Está estudiado y todo. Estos son jóvenes. Entonces, ese modelo de mezclamiento con dispersión axial va a determinar si la curva es más chata o es más rígida, más recta. Cuando es un flujo pistón, es súper recta con un flujo pistón. Pero en realidad es un poco inclinable por esta razón de que usted no tiene un percibe plano. Y la otra cosa que afecta a esta curva es el L sobre D. Si usted tiene una aspirina, la cosa se llama, eso es muy bien que está en la distribución. Esta curva es cura. Pero si es larga, va a permitir aproximarse a esto. Eso es lo que uno es. En general, todos estos aparatos funcionan con un L sobre D, no sé, no me atrevería a decir, 2,5, máximo 4. Pero aquí está un truco no más. ¿Lo que yo he visto? Porque está el compromiso. Quiero que sea alto, cosa que esta curva de ruptura sea más marcada y tenga más tiempo para operar. ¿Lo siguen? Pero, si es muy alta, por la ecuación del L con el delta P, porque usted tiene delta P por largo, tiene más delta P y tiene que meter más presión, o en el caso de los gases no le funcionan. ¿Lo siguen? Ahora, esto que estoy hablando acá está en un programa Wolfram, les recomiendo que bajen el programa se demora bajando. No lo tenía en el Max, pero lo corrí anoche en su casa. Y ustedes juegan con estos parámetros, la dispersión axial, el alcohol tuyo, y vamos a ver cómo se mueve la curva. Esto va más allá del curso, pero me pareció interesante porque se entiende bien y esto, como les digo, esta cura área, que generalmente, a mí no me tocó estudiarlo cuando estoy en la ingeniería química, hasta acá. Cada vez es como más relevante porque es muy selectiva. Les recuerdo que estos son para concentraciones bajas, también se los mencioné, ¿cierto? 2 ppm, 10 ppm, ya. Pero cuando ya estamos en un gramo litro, a mí me conviene el E6. Solo un gramo litro me conviene el E6. Pero obviamente va a depender del elemento, ¿ah? Y va a depender de la capacidad de carga porque estas cosas se cargan muy rápido. Su capacidad de carga es del orden de 3%, bueno, 30 miligramos por gramo. Eso es del orden 3, 5% de la capacidad, en peso. ¿Ya? Que para concentraciones súper bajas, o sea, para abajo no hay límite. Si usted quiere absorber iones radioactivos, por ejemplo, cesios radioactivos, que fue el problema de Fukushima, ¿cierto? Y aunque estén partes por millón, al sistema no le importa, se lo acumulan. Otra técnica de tratamiento es poco, no es tan factible porque requiere una concentración mínima que opera, incluida los MOSI. ¿Ya? En cambio, esto para abajo no tiene límite, pero arriba hay un límite que un límite que igual podría trasladar con una solución súper alta, pero tendrías que descarga y descarga acá y se descarga. Un poco como lo que ocurre con la special swing que vimos para el secado de aire. Los ciclos eran súper cortos, los ciclos completos eran como 5 minutos, ¿se acuerdan? Se puede hacer igual porque la pública es rápida, se desorbe, ¿no? Pero cuando hay que meterle químicos, ahí no te conviene tanto, porque tienes que tener otras unidades más para la regeneración. Entonces, va a depender del cálculo total que es lo que nos conviene, ¿sí? Y todo una decisión económica, pero esas cosas parten. Ok, estamos listos con unos aspectos más ingenieriles, ¿sí? Que es lo importante que tienen que entender y cómo usar. Ahora vamos a pasar a otro tema, como les indicaba, que tiene que ver con las resinas de intercambio y óptima. En general, hay que notar, también son unas pelotitas muy chicas, 2, 3, 4, lástima que no les traje del laboratorio, que les damos para la cartera. Son chiquititas, ¿no? Un bonito pescado. Es como la aproximación. Ahora, estas cosas están montadas en estructuras poliméricas. Se hacen unas moléculas que las vamos a ver con bastantes detalles para entender cómo funcionan. Y después se hacen reaccionar con ácido sulfúrico, con amoníaco, para generar los famosos grupos funcionales. Los grupos funcionales, hay grupos sulfúricos, hay grupos amigas secundarias, estremales, etcétera, que en el NH3 con más o menos ramificaciones. Y eso determina la afinidad con la función particular. Y después lo otro, la estructura, la estructura de la matriz que tú tienes acá, también se construye como los espacios. La parte estereométrica, que nosotros a los químicos tendremos más estereométricos, ¿cierto? Está determinado por esta parte. Aquí hay un par de casos donde tenemos por ejemplo las cenizas volantes que vienen de la termoeléctrica. Él les contaba la experiencia de parámonos de draconácido con sulfúrico. De usar cenizas volantes para activarlas con con cloroférrico y en condiciones ácidas para de cierto modo dejar alguna carga que se pueda intercambiar. Muchos experimentos se hicieron y son conocidos. Después para el caso del arsénico que es bien complejo en el norte de Chile el agua o en la zona de la zona era totalmente cordillera porque dadas las condiciones geográficas, geológicas, volcánicas, tiene alto contenido son mil partes por billón o sea un PPM que es mucho. Se habla de mil partes por billón hay lugares con veinte mil treinta mil partes por billón la norma chilena reciente es diez partes por billón porque en los años ochenta eran ochenta partes por billón porque era la norma porque se podía hacer técnicamente o sea era un poco otra cosa la norma no es la norma real que no afecta a los humanos era una norma que se tuvo que imponer para que se pueda realizar el proceso pues hay mucha gente con cáncer en la zona de la zona y en países como su Irán para la Índia y por la zona de la zona de la zona bueno cuento corto hace rato que ya recién intercambio a mi cuento está la reforma no lo habría que hacer y el HFG que es hidróxido fiórico de otro lado que es un gel y de alta capacidad de absorción les voy a mostrar ahí un cuadro de trabajo de nuevo isoterma cinética son cosas distintas ¿ya? no ¿qué es lo que era el foco? ¿qué es lo que era el foco? ¿ya? ahora esto es una cosa muy particular porque es un hidróxido férrico que está en forma amorfa ¿se acuerdan que hablamos de todo? que tiene esta propiedad de formar estos puentes y atrapa el arsén de oro de hecho la resina que vamos a ver más en detalle esta que está acá que dice el SO3H es una resina sulfónica porque tiene un origen orgánico más un ácido sulfúrico que activas esto a temperatura con ácido sulfúrico y digerias tu grupo SO3H y ese es el H que se suelta y se intercambia bueno ¿no? ¿ok? o sea esta es cateónica toma cateón ¿ok? ¿está grabando? estoy grabando pero no estoy mostrando la tapa recién me di cuenta pero no es tan grave porque es la tapa está grabando la pantalla y lo que hablaba ¿cómo se está grabando eso? ¿sabes qué? mejor voy a colocar una sola pantalla para asegurar porque no lo veo voy a colocar una sola mega pantalla nada ¿sabes qué? Ok, entonces estaba mostrando justamente esta slide donde mostraba el ejemplo del óxido férrico granulado y la estructura ya en forma de introducción de la estructura química de la resina. Y después esa cadena que se ve acá, está este grupo sodio más que el que se usa en cambio. Esa típicamente sería una resina útil para el adelantamiento de agua. Para entender un poco, yo paso un poco de agua con PPM entre calcio y magnesio. Entonces como la concentración es más agrícola en el calcio, la solución que estoy pasando va a quedar con sodio. Tiene el calcio y eso no se incluye. Y después cuando esto ya se llena de calcio, para poder hacer el proceso inverso, la lavo con una solución muy concentrada en el rubro de sodio. Porque mucho rubro de sodio suelta el calcio y por tanto genera una solución del rubro de calcio. Entonces era interesante que todas estas cosas, absorción y del cambio iónico, son unidades que operan semi-batch. Estamos claros, ¿cierto? Cargan y descargan. Pero te concentran lo que tú necesitabas. ¿Sí? Bueno, aquí estén con las aplicaciones, así que tengo un tremendo listado. Y esto es como cultura general, porque de basada en las aplicaciones, vemos procesos, como ya han visto, van apareciendo cosas que no conocían. Y son temas que deben manejar. Entonces yo voy a mencionarlo. Si algo que ustedes no conocen, google y ente que se está en el proceso. Ya puedo decirlo para Atlántido. Lo importante es que vayan explorando las distintas operaciones que hay asociadas a esto. Reconocer la estructura. Creo que la PPT finalmente está mucho más explicativa. No es para volverse loco con la química orgánica. Pero es para entender el concepto de estructura y cómo están montadas las resinas. Claro, ver el tema de isoterma y curva de ruptura, que lo acabamos de escribir acá. Es decir, lo conceptual. ¿Sí? Y entender que hay un equilibrio y hay un flujo continuo. ¿Cierto? Después vamos a ver casos de capacidad de ciertos productos comerciales. Y este es algo interesante. Vamos a ver un poquito de la aplicación en las sales residuales de lucha en litio. Entonces parece que hay que entender cómo opera el proceso en el litio. Entonces eso lo vamos a escribir brevemente. Ahora, si alguien quiere conocer un poco más el proceso en detalle, me pide la PPT porque me tocó hacer un curso de litio para personas no tan técnicas. Pero es interesante. Así que tengo un curso. Porque en realidad es que no muestran mucho la información. Ahí están los flows y un montón de cosas. ¿Ya? O sea, es para ingenieros procesos. Bueno, esto ya se lo había mostrado. Este es el ejemplo de una resina de tipo carboxílica. Es el grupo funcional. Entonces lo que hace es que intercambia este sodio. Y aquí es interesante entender que reemplaza cargas. Como el caso del MANT2. Entonces aquí vienen los equivalentes polares que aprendieron, ¿cierto? Que es dividido por el número de electrones. Y eso es lo que pasa, ¿ya? Y entender que esta es cariónica. Y si quieres sacar aniones, tiene que ser otra resina. Son separados por el proceso. Y acá está un poco, un ejemplo. Lo más me como carga y descarga. Y el mismo tabaco cerrado se lava, se opera. Y se hace la ilusión. En el número de ilusión dispuesto. La ilusión corresponde al proceso en el cual tú descargas lo que fue absorbido. Y como les explicaba, en este caso se hace con una concentración de cloruro de sodio. Bueno, acá, en el mismo caso, la parte del inglés. Este es el ion exchange, así se dice. Es un fenómeno, ¿cierto? De absorción. De los mismos que hemos visto en el clacón activado. Seolita. Tamizas moleculares. Ah, me acordé cómo se llaman los microorganismos. Me acuerdo, me acuerdo, es que me dijeron la mañana, por cierto. Ventonitas. Ventonitas. Son superficies porosas y son microorganismos fósiles que se ocupan como azotear. Hay una compañía, conozco una persona que es dueña de una mina que tiene que buscar aplicaciones. Pero las capacidades de absorción son relativamente bajitas. Vamos hablando de ciertos metros cuadrados de grado, una cosa así. O menos, no me acuerdo bien en realidad. Pero de vez es que está en mina. O sea, tú hace un hoyo, saca los muebles, lo que dice ahí, porque está en... ¿Ya? Aquí hay alto estudio, no es por volverse loco, puede ser un enlace guiónico, enlace electrostático, del mismo modo que ocurre con la absorción. A veces hay interacciones con fuerza van der Bars. Es cierto, sobre todo con moléculas orgánicas. Se ganan seis, ese tipo de cosas van der Bars. Pero hay altas teorías. ¿Verdad? Es importante entender que hay un intercambio de los iones. Eso es lo importante entender. Y acá está la aplicación. En este caso, ya hemos hablado, alto de la ablandador de agua, se ocupa si o si resina de cualquier caldera. Pero si usted tiene una caldera de más expresión, o sea, cien parques o muy... una bestia. Bueno, 1500 PSI. Vamos, por cierto, uno tiene que llegar a una presión más alta sin llegar al punto crítico, para aprovechar más la campana en la turbina. Bien, en el caso de la agua de caldera de alta presión, hay una nueva tecnología que se llama la electrodeionización. Electrodeionización. Que es un electrodiálisis, campo eléctrico, pero como el agua está oscura, no conduce la electricidad, adentro le tira el racino intercambio. Entonces, fíjese lo que ocurre. Tú vas moviendo iones, pero los vas prestando entre las distintas bits de los racines del cambio. Esa es una racina intercambio iónico con un campo eléctrico. Y es que en ese caso, esa no se regenera, porque traspasa el yonero. Pero lo vamos a ver en la última sección, que es la clase luna y miércoles, con eso se acaban las clases. Sí. Pues ya nos ajustamos bien al calentario, que tiene que ver con la parte más descriptiva. Embranos, moces, todas las cosas. Electrodeionización, electrodeionización. Son cosas más bien tecnológicas que conozcan, no vamos a escuchar la transparencia mateña. Tal vez metes un poquito en ventral, en la discusión, pero es más descriptivo. Bueno, siguiendo acá, remoción del boro de agua, para agua riego. El boro afecta los cultivos. La norma riego en Chile, los boro también en realidad. Pero tenemos de 0,7 partes por millón, perdón, BPM. Para que tú puedas aplicar. Y en el norte tenemos 1 o 10 partes por millón. O sea, no, no, no. Pero no puedo cultivar todo. O sea, no crecen frutillas, producen los tomates. Si no es parro, los parros son más estériles. De este tema del boro, trabajamos en un periodo que le hemos tenido, con recién intercambios específicos, porque no había una tecnología, pero después ya en el tiempo, migramos a membranas selectivas de humosis. Porque antes las membranas de humosis no separaban hojas. Solamente separan carcas, pero se desarrollan tecnología. Y una tesis muy interesante en la que trabajamos en este tema. Después, sí o sí, en las plantas de carbonato de litio, que son varias etapas, se evapora, se concentra, después se precipita el carbonato de litio con el carbonato de sodio, con dos etapas de instalación. Esto va a reactores de segunda disolución, le meten CO2, y esta solución que está purificada, tiene que sacar el boro. ¿Y ahí qué les ocupa? Resil a la distancia. ¿Ok? En otros casos, ocupan, hace la instalación por solvente, en el caso de Alme Mame, en el caso de Cucull, que es de Toyota, en Argentina, ya se conocí en este tema. Y ahí hay un par de anécdotas. Claro, que como es un proceso patch, te modifica la temperatura del fluido. Justamente el CO2, cuando está caliente, se precipita. Entonces me tocó, está en la reunión técnica, yo no llego, está en el especialista de André, entonces según ellos, al pasar el flujo, por la racina de intercambio iónico, hacía fricción y se calentaba, y perdía el líquido. Lo cual es el método bien. ¿Están de acuerdo? Es un flujo un par. El problema es otro. Lo que pasa es que son equipos patch, entonces tienen una inversa térmica, tienen que calentar la carga y estar ambiente. ¿Ok? Porque para entender bien, esto funciona en frío para disolver el patch, en la máxima disolución de carbonato de líquido, máximo. Está frío, 10 grados, pero después yo lo saco a otro equipo, se va a calentar con el equipo. Y eso es lo que pasó. No es la ficción. Es un de rato. Me gustó un poco de ellos, y los países tenemos. Después, viene todo el tema de la moción de acénico. Uno de ellos es la hidrófiloquia de granulado. Hay otro producto de una compañía que es alemana, donde se de Finlandia, que también han trabajado, que ha desarrollado una resina, con mucho más capacidad. Ahora, ¿por qué le interesa tanto el acénico? Le interesa el agua potable, que no está resuelto en comunidades rurales, en el mundo. Y en las fundiciones. Las fundiciones tenemos que saber. Las fundiciones de salida. Las fundiciones, chuky, cualquier planta, le damos mucho acénico, y ya está normal. Ahora, las plantas le echan cal y lo tiran ahí, no más. El problema, es que esas especies que se generan, si llueve, se disuelven y van a dar nada. Mal. ¿Ok? Incluso la escorodita, que es la técnica más potente, cesárea, porque me ayudé. Ahora, estas cosas se analizan con el diálogo curvé. El diálogo curvé va a encontrar una condición preactiva, la que hay en el cuadro y visual. Y se los mostré en la clase, en la presentación. Entonces, es un tema complicado, no resuelto, y es más grave, porque la vida subterránea, chuky, y a la mala del mundo, tiene mucho acénico. Pero hay otra forma sacada. Pero no, el problema de escarrizarlo, es un poco complicado. Eso respecto al acénico. Después, en su momento, con la salmuela de escarte, porque usted tiene que entender que primero, evapora la salmuela, concentra el litio de 0,6 a 6%, después es un proceso químico, donde precipita, doble cristalización, y genera una salmuela súper, súper concentrada en biología. 900 gramos. Y esa, así como una verdad filosófica, encontramos rubíro y sesio. Sesio no interesa mucho, es la que voy a contar por ti, porque hay un solo productor en el mundo, con un rubíro y sesio. Entonces, trabajamos acá con resina, y esto fue interesante, porque encontramos que había un mercado súper interesante para sesio, para este producto, pero no había resina. Y es muy selectivo, porque rubíro y sesio son muy parecidos, o tienen elementos muy juntos, pero nada de la pasabilidad, o Dios, que después del accidente de Foucault-Chimano, se generó sesio realmente, y por la desesperación, esto fue desarrollado en Francia, eso es más químico, desarrollaron una resina selectiva para sesio. Y la comercializa para sesio. Nosotros la contactaron, la regalaron las muestras, le contamos todo bien, pero no mucho, y la cosa es música. Es súper selectiva, pudimos decirlo. Bueno, ahí hay que confesarse un par de cosas, ¿en qué bien nos pondríamos? Porque todo lo que es medir elementos, todo lo que es medir elementos, nosotros usamos el ICPAS, que se nos inscribió en la F-MAS-A, pero cuando tiene esta gallónica, no funciona. ¿Por qué? Eso lo explicó en una profesora que es irlandesa, pero trabajó en un centro de agua en Holanda, en la red compresa, ahí está rellando, ahí está mi esposa hecho acá, y estudió esto, le dijo, no, están dando la hora, están dando jugo, como decimos en Chile, entonces dice, me agradece porque tiene mucho interferencia. Aquí hay que hacer directamente absorción atómica. Pero para hacer una lámpara que sea de sesio, que es súper específica, sin la lámpara que se ha aburrido, ¿ok? Pero sí, bueno, después hay un alto interés en los que son los elementos estratégicos, Germán y Indio, el Indio está muy cotizado porque es el que nos permite el plasma. Esas cosas que ustedes tienen, las pantallas de plasma son los que tienen como el Indio, de hecho se recicla en las pantallas, en su momento la recicla en Chile, pero la recicla en el favor. Ese es Germán y Indio donde lo tenemos en los regalos. Fíjense que nosotros producimos en Chile un cerro Santa Lucía cada vez en el día. En regalos. Bueno, en regalos, en regalos, en regalos. ¿Sabían que tenía un Germán y Indio? Curiosamente, Bélgica, el segundo productor de Germán en el mundo. ¿Y cómo lo hacen? Le compra los concentrados, los bolivianos. Y por medio, ¿verdad? No se dice, le compra. Bueno, a nosotros también nos pasa lo mismo con los concentrados. Nosotros vendemos joven, nunca hemos vendido el oro, escondidas sacados muchas cartas de oro. Y si se refinas en China, sacan dos elementos. Nosotros vendemos el paquete por pobres y molinos. Entonces, el tema Germán es súper interesante porque no hay jefaño y si queremos en el fiat renovado y todo eso, los alemanes están desesperados y lo declaran, dices, nos vamos a asociar con países que tengan los rusos. Pues eso no sabe las cosas con los alemanes, no lo creen que hay que mover. Pero, ¿no? ¿Dónde está jugando con ellos? Justamente en un proyecto queríamos sacar, mira, queríamos sacar de los pozos geotérmicos, querían una parte geotérmica, queríamos sacarlo y ya está disuelto. Aquí hay otro elemento. Hoy tengo un problema que no tengo la experiencia y no he visto recién las faltas temperaturas. Estamos en 120, 150. Pero la verdad es que ya sacaron la solución y después la tienen que reinyectar. porque se sacaron la hueca y le sacamos y lo de ellos y altos pocos. Simplemente lo iremos resomar, ahora que estemos más cercanías, el proceso de eléctil, la compañía, la planta de geotérmica que les mostré en su momento, está en San Pedro en la cama. Ahí les mostré los agregadores y algunos se equivocaron y le pusieron a todo el primer ambiente. Les mostré los agregadores que lo vayan a tener acá. Y ya metieron, no vamos a volver. Después, la industria de los fertilizantes y el producto de potasio es súper potente. Eso lo produce, bueno, aquí hay compañías canadienas como Potash Corp que es de Saskatchewan en Canadá, que ya no está, que está y se mueve. Esto es el de la agrega. El problema que tiene es que tiene que el choral no es tomar los alimentos, le han puesto muchas multas por tener más comida de la comida. La opción técnica que tiene es un proceso de composición térmica. Pero esa composición térmica se echa, voy a inventar el número porque no me acuerdo cuánto es, pero va a costar como 10, 20 por ciento del costo de operación. ¿Cuál es la alternativa? Resina. ¿Existen? Sí, son el de cuello. Pero tú que resina, como vamos a ver, tú tienes tu absorbente metido en el semel y todas las cosas. Entonces tú ocupas, tienes muchos miligramos por gramos, pero tu superficie activa de la otra cárcara, Como tú comentabas, que recubrir las más, vamos a ver la mañana. Así partimos nosotros con los proyectos de las microesferas de vidrio, pero nos quedamos en la funcionalización con orgánicos para el arranque de recuperación de particular. Pero está abierta esa área. Entonces, aquí un poco redistribuir los grupos funcionales. Esto es lo que les explicaba la tierra rara y aquí los PAMS son los pasivos ventrales dineros y aquí hay algunos que están no identificados, que no tienen dueño, ocho que tienen dueño. Ahí hay gente que está en el perote que a mí me está y todo era el sí, y que era el serial. Deja lo cerrar, por favor. Entonces, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos pasivos ventrales. Ustedes tienen nueve. Aquí va a ser el reporte y no hacerse mucha esperanza en esto. Si usted quiere procesar un relato, tiene que tener agua de mar, lo que sea. Si no tiene agua, tiene que tener caminos. Si no, justamente. Y luego no tiene que ver con los acercados. Por ejemplo, hay condiciones que están al lado de aislamiento tóxico. Entonces, la municipalidad, el gobierno regional va a estar interesado en procesar todos esos residuos. Esos son los criterios. Ya, no vamos a parar acá. Porque lo estudiamos, lo analizamos, esto es un proyecto de acción de teléfono. ¿En qué está Chile? En lo que es tanto relaves como pasivos ambientales, se han dedicado a puras caracterizaciones que lo hicieron mal. CELF-GEMI hizo una caracterización suponiendo que los relaves son homogéneos. Y sabemos que no. Hay distribuciones también de partículas, entonces no llegó completamente ahí. Hicieron como un metro, no, seis metros profundizados. Están los datos, pero el tema de mostreo, para que tampoco se haga tanta expectativa, en estas grandes cosas el tema de mostreo es no limitante. Está el caso famoso de Molimet, que se instaló con una planta de tierra rara y no funcionó. Porque cuando hicieron todo el estudio geológico de qué componente había, se equivocaron. Ojo, aquí nuestro problema es de buen entrego, no un problema tecnológico. Aquí también hay una tesis y si quieren saber de esto, ya lo estudiamos, está la tesis de la bata chava. Después tu fila, que justamente salió el bajito y ya la está en el PHP y lo he hecho. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces yo les mencioné altas cosas, no es parte del curso, pero hay cultura general que tienen que manejar. Entonces todas las cosas que mencioné, cuando tengas tiempo las estudian un poquito más o me piden las tesis, pero algo que tienen que manejar porque está ocurriendo en Chile como proyecto con problemáticas reales. Bueno, ¿qué resinas tenemos? Esto ya es parte del curso. Tenemos las ceolitas que son aluminos y picados, tienen una congruencia natural, son minerales y tienen una estructura porosa, área superficial de nuevo, estamos hablando del orden de 300 metros cuadrados por grano. Te recuerdo que el carbono activa 1000-1200 metros cuadrados por grano. Estas ceolitas requieren que se activen. Se activan con ácido sulfúrico, con ácido férrico, para generar espacios, activar los sitios y pueden intercambiar el lío. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Después vienen las arcillas, viene la arcillas para la cultura general, están los muscovita, mormoyonita, 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 mormoyonita. La abriga, Creo que les mostré un dictado de especie de arcilla donde les mostré la alicidación. Les mostré una compuencia, ¿cierto? Ahora, puede llegar a ser un poco al revés. Aquí se busca absorber un producto como el fósforo que es fertilizante y como está encapsulado o está moviendo sedosamente el grano, cuando yo lo aplico como fertilizante en forma de piel, lo voy soltando de a poquita. De hecho, en medicina hay medicamentos que funcionan con una descarga gradual que tienen bombas de intercambio, o sea, la batilla que es por químico, ¿ya? Entonces aquí es la misma idea, ¿ya? Y el detalle técnico de las arcillas es como tú las tienes que aglomerar después, ¿ya? Hay un proceso de aglomeración. ¿Ya? Después del tema de las fly ash, es interesante que también se nos comenté las fly ash en cenizas volantes que las generan las termoelestas, ¿ya? En el caso particular de Chile no está regulado esa seguridad, ¿ya? ¿A cómo? Si uno tiene la foto ahí, está ahí la red en marcha. Hay un material extremadamente terrible, ¿ya? En Europa, Estados Unidos y Canadá es obligatorio integrarlo en el mundo. Es obligatorio. No puede acumular nada. ¿Bien? También se trabajó con la activación de estas cenizas volantes, se fue con cloroférrico para que funcione como absorbente de arsén. ¿Funciona bien? Sí, pero en una columna que tiene ese material como polvo. Después te muestras separando. Lo ideal siempre es tenerlo granulado a dos milímetros, tres milímetros como el óptimo. Así que también estaba boteando esa absorción. Es súper estudiado. Absorción de arsénico con cenizas volantes. Según los tres personas de arsénico. Y después tenemos lo que le acababa de escribir en la primera parte del curso, el hidróxido férrico G. Es un férrico amorfo y tiene esta estructura y es súper afín con el arsénico. Estaba hablando que el arsénico está en concentración comillas bajo para lo que estamos acostumbrados. 100 ppb, 1000 ppb, imagina la concentración. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy un poco más complicado con algún elemento, con selectividad, esa es la diferencia. Selectividad, la selectividad, es algo específico, existen unas estructuras poliméricas u otro elemento, perdón, polimérica, que se funcionaliza, es decir, colocan una molécula especial, se la feboquímica, que me permite traerse de clíbulo. Y este vuelvo al caso acá, donde hay unas cadenas orgánicas, y hay otras que son cross-linked, estos cross-linked son para ver un espacio a la molécula. Y la X tiene esta como malla, ¿cómo está? A ver, digamos, como unos talleres dentro del paquete, ¿cómo se llama el proceso? ¿talleres de amor de eso funciona? ¿ah? 87, esos puertos, ¿no? Son claros. Esos talleres de amor de eso y entre medio usted tiene una fuentecita que se llama el proceso. Cosa de generar una cierta pobocidad. Entonces, usted regula también qué molécula entra, quínicamente. Y después agrega un círculo, un poco funcional. ¿El playas, para qué sirve la remoción que yo no le doy? No lo mueve nada, es un subproducto de la remolexión. ¿Pero se utiliza como insolvente el ambiente? Claro, tú la puedes activar y usarla como absorbente. Es para el uso de un residuo que tiene un problema mental. ¿Y qué insolvente se utiliza? No, se convierte la flanquina, yo la activo para convertirlo en un insolvente por ejemplo en el arsénico. O sea, lo hemos trabajado ahora, porque el arsénico es un tema muy complejo para el tratamiento de agua, tanto en fulviciones como en el abogado. ¿Ya? Es un problema no resuelto en la humanidad. Si hablamos de sostenibilidad en el tema de agua arsénico, no está bien. Bangladesh, la India, lo mismo, lo mismo, bueno, San Pedro es súper extraño porque los que viven ahí y los estudian y todo, son residentes de la arsénica. ¿Están tan rato? No, yo creo que diría que me he arrancado unos caballos y me contaban que le estudian el pelo y todo, no cachaban cómo... Exactamente. Están las polimétricas, después otras cosas más, esto es lo que hablábamos de los suelos, la arcilla, la lignina, que es el tema que pasa el carbón, derivado del carbón como de la madera y algunos que tal, ¿sí? Es un óxido fetalico. ¿Es que todo para la residencia es un efectivo alto? No, 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 no. La residencia es que se... Normalmente no, además es que cuando queremos usar un subproducto de algo que es un residuo, que es el caso de la arcilla, el caso de la playa, o las mismas cebolitas, esas son productos naturales, lo acondicionan para que se funcione como este también. Pero las otras son diseñadas químicamente. ¿Sí? Y el tema de la lignina, ¿es un servicio como está aceptando? No tengo ninguna experiencia más. Pero está, está en la lista del cambio yo. No, no. ¿Ya habéis un paper de extracción de lignina en madera respecto a el técnico para hacerla transparente? Claro, sí, está bien, pero eso es distinto. Tú la estás sacando para convertirte así en lo que hablas. Que es para hacer vidrio a veces celulosa. Tú se muestras los videos y tú y tú. Pero como lignina misma no tengo tres. Lo conozco a los listados de cosas que se pueden poner como matrices para intercambio iónico. Por aquí, esto no lo voy a leer, pero solamente que la la recibe intercambio sulfónica lleva el tiempo ya. Más de 100 años. Ahí se creó que puede existir la patente. Claro, aquí está la patente en el año 44, segunda guerra mundial. ¿Por qué? Para las calderas, o se desarrolló para eso, para sacar el magnesio y calciola con alta química. Y ahora veamos un poquito, nos centramos un poquito más en el arsénico. Este es el hidróxido férrico que da un lado. Y así, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo que está aquí? La isoterma de absorción. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí están los miligramos litros del producto que estoy intercambiando. Y acá tenemos siempre el Q, que son los, puede ser mol-mol, kiro-kiro, pero es una unidad de el absorbeal. ¿Qué es lo que requiere el absorbeal? ¿Cómo el título del maíz? Esta es la miel, la miel es, lo voy a hablar acá, ¿sí? Pero la miel siempre se estabiliza. Se satura porque la característica es que es monocata. Se impulsan las moléculias y se salió. Pero yo sé que tienen una coroba que no va a hablar de la superficie. Pero ya está distinta. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Bueno, se ve bien el superveje, pero acá está el tiempo y acá está el porcentaje de material absorbido. Estas son las cinéticas. Si yo meto agitación, si yo meto el superficial, la voy a cambiar. Si cambio la velocidad, entonces son dos cosetitos. Esta me sirve para ver el gradiente hasta dónde voy a llegar. O por ejemplo decir, ah, mira, cuando estoy con este con esto que está acá es la máxima capacidad que tiene. Después tengo que hacer algo para deshonrarla. Igual que acá. Entonces me determino. O por ejemplo. Ese valor es súper importante porque por un balance de materiales va a decir, supongo que yo digo, oye, lo tiene de 50 kilos en una columna para la capacidad social. ¿Sí? ¿Y cuánto necesitas para hacer el equipo? Eso dividido en 0,3. Porque es como 30% de lo que uno dimensiona. ¿Me explico? ¿Y sacó? Sí. ¿O si no lo da la enteración? Pero no lo da. ¿Cómo se le va a tener una columna personal? No. No. En el caso de los poliméricos son las estructuras monedulares, el crosslink hace el espaciamiento. Y ya lo vamos a ver. El crosslink. ¿Ya? Lo que viene con el carbón activado es la subuncia que tiene. Lo que viene con los materiales naturales no se puede alterar. Pero si lo que tú puedes cambiar es que si hay un pérez de un tamaño ya es un pérez más chico. Ahí ganamos el oficio. ¿Ya? Ok. Aquí de nuevo está la planta que desarrollamos. Este tiene esa planta tiene a ver cómo era. Primero un ablandador convencional calcio magnesio para que no cargar tanto las etapas posteriores. Después metimos un cubé que echó mucha violencia para marcar todo lo que es microorganismo y reducir el biopoble en la membrana de la hermosis. Después de pasar esa es la membrana de la hermosis y pesa a alta presión. No era alta presión en realidad. Normalmente es 1200 pero aquí como es agua de cultivo está bajando con una bomba chica ordinaria porque bueno si queríamos hacer el mínimo construyendo y llegamos a 150p6 que es poco. Y una vez que sale esto sacamos todos los iones todas las cosas orgánicos sacamos calcio magnesio todos los iones el bolo siempre pasa de largo en este tipo de membrana de las hermosis convencionales ahí aplicamos la resina y quiero que se la mostré en la otra o viene más allá. La resina es para el bolo adicionalmente tú puedes agregar y también ahora tenemos la resina de HFG para remover al centro. Una resina no te puede ser la otra. No entendí tu pregunta. Si yo tengo dos resinas mezcladas no sé por qué tengo carbón activado y una resina o una celita. Es que son cosas distintas. De hecho lo que tú estás escribiendo es el filtro que te lo comenté tienen celitas y tienen carbón activado. no sé estos tres sí pero no lo haría porque los tratamientos o sea no me estaría recién no porque los tratamientos son distintos. ahora el caso del filtro grita es porque pues no bota un cartucho como si fuera la respuesta es no no bota a menos que sea un cartucho que se bote ok ya ¿qué es lo que es la resina en todo caso? es una cadena un polímero ¿sí? de hidrocarburos ¿cierto? con grupos funcionales y con cadenas intermedias que me dan un espacial ¿ya? ahora este grupo funcional es lo que determina qué es lo que voy a extraer o que en este caso cationes ¿cierto? estos que son para españoles ¿ya? y las patas digamos así de esta estructura van a determinar por el pedimental qué es lo que puedo sacar ¿ya? y se hacen en forma de bits bits es decir esto lo que se llama bits B y D bits pelotitas esos bits para poder meter en una columna empancada se generan pelotitas para meter en una columna empancada ¿ya? vamos un poco más en detalle ¿cómo se fabrica? esto parte de una polimerización como el estireno que el polimitireno que ustedes conocen ¿cierto? y puentes el cross-link con un componente que se llama el DBB que es tibinil pelceto ¿ok? entonces primero se hace la polimerización esto es que me genera una cadena es algo ¿cierto? me genera el poliestireno ¿sí? esto es la matriz nomás después ese poliestireno por reacción química nuevamente se nega este DBB el seno que lo que hace es generar su fuente entre las distintas cadenas los talleyines más largos y estos que son entonces se genera una digamos así como fibra de molécula semanalina por espacio esa es la estructura esa es la matriz ahora obviamente estos cronlink y esto y esto esta es la matriz la de poliestireno se funcionaliza la funcionalización es una reacción química claro aquí la densidad o el porcentaje de cronlink afecta la esteremetría de la absorción se produce una diferencia por tamaño del diómetro si tú construes el espacio tú ves el cronlink acá tenemos el caso de una resina sulfónica la resina sulfónica parte primero por la poliberización del estireno después se alega el diómetro el cronlink tiene las fuentes y después en este caso se hace reaccionar con ácido sulfúrico concentrado que ocurre la sulfonización la sulfonización es que el ácido sulfúrico de esa reacción genera el cronlink el cronlink interesante esa onda que es la rica intestinal se refiere de la continuación de la parada no lo entendí ¿cómo? esa onda es la estirno la continuación claro 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 bueno ¿cómo se clasifican? hay resina cariónica intercambio intercambio en el carión metálico o en el elemento más N ¿cierto? por ejemplo ahora que fíjense que lo que viene de un grupo funcional fuerte como el ácido sulfúrico en la resina sulfónica ¿cierto? o un poquito más débil y aquí se selectiva para los cariones más fuertes ¿ya? y esta es con un grupo funcional que es un grupo carboxílico y en ambos casos se reemplaza el ancho ¿cierto? se reemplaza el ancho el 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 ¿cierto? después tenemos las resinas aniónicas la misma idea pero es por ejemplo un cloruro un 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 ¿sí? y pueden venir de un grupo muy fuerte de una base fuerte ¿sí? y ahí se trabaja con aminas ¿ya? y esta obviamente como era en la unidad pues tiene tres patas puede ser primaria terciaria anzómonia entonces por ejemplo acá tenemos ¿ya? esta es un grupo funcional derivado de la cuaternaria pero adelante muestro un poquito más después que está en el trabajo y acá están las aminas secundarias ¿te fijas? con el NH3 con NH2 que va generando más patas de estas ¿ya? se regeneran según este H2 en el principio se intercambia protones obvio que sí el protón es lo que intercambia entonces en un caso y aquí quiero insistir que una escarión y una escarión alimentaria está en recipientes distintos y acá está todo el barrio esto no son todos el grupo funcional no es familiar según la química sino para ver que la estereometría fíjense esta ramificación de moléculas me dieron ganas de hacerlas en ya le quité a mi hija en el juego de química tanto de químico orgánico como me conté pero me dieron ganas de hacerlas para que vean físicamente cómo es la estereometría que se le represa ¿sí? eso es para mí la playa no es más tanto el carbón cílico el fenólico el fenólico un fónico esta no la hay ahí el sulfónico no es típico ¿no? ¿bien? entonces usted puede colocar el grupo funcional que se le ocurra ¿bien? de hecho nosotros trabajamos con una creo que se las mencioné no me acuerdo el nombre así era bueno la marca era purulato algo así purulato ¿ustedes se la vieron en la introducción del sulfónico? es la tenenta manera y es específica para el fuego específica para el fuego ahora cada resina tiene su receta para la activación en el caso particular del fuego como les digo también nos explicamos había que lavarla echarle ácido entonces era re complicado de la residuos líquidos que tenían que estar dando el problema absolutamente así que ojo con no es solo la resina es ver cómo se activa o cómo se regenera ¿ya? eso viene a la receta usted viene a viene a la receta ¿ya? por ello debe ver la del boro bueno ahora ¿cómo se hace mal o buena? ¿cómo es intercambio tiene como bien decía hay un caso que se desplaza con el pH otro en el caso de la resina de las calderas es con la concentración de iones vamos a llegar a una ocasión de equilibrio y tiene una contra eso es lo que permite cuando ya tengo poco sodio en el agua y mucho calcio saca el calcio sobre el sodio pero si damos un contacto con mucho sodio en el caso sobre el sodio se invierte la reacción esta concentración molar y después viene aquí claro hice un poco de la mezcladura no quiero dar mucho detalle pero también son los moles pero con el volumen el palo porque esto tiene porosidad y no es tan simple porque también se espalda en esto se hidrata viene seca tiene una densidad pala pero la densidad pala humectada distinta no se hay detalle en el cálculo pero por razón del tiempo nos profundizamos más en esto era un curso de separación un poco más avanzado que explicamos un poco más que un curso de la mezcladura que hace Paula izquierda ok ya esto es lo que quería decir con la con esta famosa constante de equilibrio aquí se están comparando elementos distintos esta constante de equilibrio es para cada elemento que obviamente funciona en la temperatura también entonces aquí dice si yo lo comparo con el caso base del calcio que es como la primera entonces si comparo con el calcio la razón y esta es la razón entre el A y el B pero el B en realidad es calcio entonces me da 1 mientras más alto el valor es la potencia que tiene en este caso la resina no se que resina supongo que es sulfónica pero no se que resina supongo que es sulfónica ya acá está en el rango pH el que opera pero fíjense si quiero separar el triado es 5 veces más afín que el calcio si quiero separar el manganeso está por ahí vamos a separar el manganeso pero si quiero separar el curio se lleva todo el curio ¿quién está bien? y si pasa tantas veces más afín es una resina o un específico ion relativo al calcio ya y obviamente también queremos saber de los precios estos son intercambios de protones son todos los cationes que puede sacar estos son bases de aniones todos los tipos de elementos que puede sacar y los costos reciben fíjense que la la calmoxílica eso es por pie cúbico recuérdense que mil pies cúbicos son 28 cuatro cúbicos es eso lo que es 28 litros es un pie cúbico ¿ya? siempre en volumen pues imparte ¿cierto? tiene intensidad entonces estamos hablando de 5 a 130 dólares pero después las ideas son más sofisticadas son moléculas especiales que tienen efecto de dilación sobre no sé siempre así es el rango estamos hablando ya va a ser de 100 dólares por pie cúbico que claro en el 2,54 por 2 se le va al cubo ¿verdad? son mil mil pies cúbicos son 28 pies cúbicos esa es la condición ¿ya? y obviamente estos barras y estos estanques al mismo modo que tenían los absorbentes esta razón es 3 o 2,5 a 4 máximo y de 10 sobre 10 ¿para qué están utilizando las pesinas católicas del ácido de 10? esto tiene que ver con la selectividad ¿ya? la más fuerte saca todo y la gente te va una más débil es más selectiva y se va más débil y no tiene tanta atracción ¿me explico? y esta bolsa con que el antes es mucho más específica que fue justamente lo que usamos para el rubí y se ¿ya? yo quería hacer el valor acá ya acá solamente para entender cómo el aparato obviamente está automatizado carga descarga aquí hay ciertos parámetros los rangos de la la cama que se llama la pérdida de carga ¿cierto? los flujos fíjense que son los flujos lástima que están hormoniales no son flujos espate no los de magnitudes de lo que estamos hablando fíjense este es el flujo de cuando estás tratando el agua es el de retro lavado esto cuántas dosis de sal tienes que echarle para regenerarla ah la concentración el producto ah y el tiempo entre 25 son cortitos pero son automatizados les recuerdo que la agua del secador de de agua de aire es mucho cortito es un proceso de comprensión aquí discusión es público es complicado y eso solamente para tener una foto en el caso de la receta de cambio yónica automatizado para tener los tamaños porque uno nunca sabe bueno cómo es esta cosa qué porciones tiene cuántos flujos le meto para partir con algo pero el dato freak acá el dato freak para saber el flujo una resina digamos de poca capacidad es como la más la más básica se dice que son 30 volúmenes de cama hora si se tiene su equipo eso es decir cuántos metros cúbicos tiene esta cama con la altura y los diámetros la cama la cama de la resina ese volumen 30 veces es por una tonelidad en la capacidad evidentemente es de 30 martíos o sea que nosotros usamos por el volumen de la 30 los flujos bajos es un buen dato freak para poder calcular los flujos estamos en la hora cuánto queda vamos ¿sabes lo que es eso? son las dos evaporaciones de vidrio son 50 millones de metros cúbicos al año que se evaporan y se pierden en las plantas de yodo en el caso de de estas plantas si no me equivoco me lo calculamos como un marco a una tasa de evaporación generosa porque tiene sal baja la tasa de evaporación de una piscina con agua es 10 a lo menos la tasa de evaporación de agua es 10 litros metros cuadrados de agua como la que tiene sale 8 litros metros cuadrados de agua 6 litros metros cuadrados ¿ok? el asunto es que es gigante estos son 200 por 100 metros y calculamos cuando recién partimos hace como hace alto tiempo en realidad y acá estamos en el orden de 400 litros por segundo 400 litros por segundo el agua que se evapora y ese agua que se evapora se pierde irreversible es mentira que se evapora toda la varía pajaca los víctricos sobre todo en el norte listo un rato más les explico el abrante de litio y un par de cosas de litio vamos al caso del cesio y paramos acá